Oye, ¿tú conoces a Jaime? ¿Jaime? Es uno así, de metro sesenta y cinco, con plesión media, de unos veintisiete años, ancho de hombros, piernas finitas, moreno, pelo liso, un poco largo, la nariz aguileña, los ojos claros, labios finitos, con un poco de moflete, y la barbilla en forma de V. La cabeza alargada y de boca frente, que le llaman Jean. Con tres hermanos, uno acaba de empezar la carrera en Madrid, que estaba estudiando medicina, y se cambia a ADE porque quiere llevar la empresa de jabones de su padre cuando se jubile, porque sus otros hermanos ya están trabajando, uno en Estados Unidos y otro en Indonesia, y no quiere dejar la empresa en manos de un empleado, ¿no? ¡Sí! ¡Es ese! No, no lo conozco mucho, la verdad.